El grupo activo Zumba de Coatzacoalcos realizará este venidero primero de febrero una masterclass, informó su organizadora Eloisa Santiago, quien detalló que contarán con la presencia de William Villaseñor, ponente con recorrido nacional e internacional. De igual manera, 18 instructores de la zona subirán a la tarima como parte de este evento con duración de una hora treinta minutos. Vamos a tener la participación de varios instructores de aquí de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Acayucan y de Aguadulce, también tenemos una chica, ellos van a hacer una presentación en el evento para que quien guste participar de él, estamos invitando a los instructores y a la gente en general. Señaló que la respuesta ha sido positiva, por lo que prevé una amplia asistencia de féminas. Precisamente para que toda la gente conozca un poco más de Zumba y bueno, a quien le guste Zumba o quiera participar de la clase, el evento pues es que a nosotros como instructores nos gusta fomentar el deporte y que la gente esté bien y que haga ejercicio. Dicha clase se desarrollará en el Salón del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ubicado en la Colonia Palmazola a las nueve de la mañana. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes.